El Ministerio del Trabajo, a través de un comunicado, declaró como feriado nacional con goce de salario este próximo lunes, 19 de julio, por decreto presidencial, exceptuando los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por naturaleza y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Comunicado. La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley Nº 185, Código de Trabajo vigente, en su artículo 164, inciso D, hace saber, primero, que de conformidad al artículo 66 del Código de Trabajo, el día lunes, 19 de julio del presente año, es día feriado nacional con goce de salario, en saludo al 42 aniversario del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En consecuencia, dicho día debe ser de descanso y con goce de salario, para que todos los y las trabajadoras celebremos en familia y comunidad, reincorporándose a sus labores el día martes 20 de julio del 2021. Segundo, se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen, de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los 14 días del mes de julio del año 2021. José León Arguello, secretario del MITRAF, dijo que el martes se reanudan las labores con normalidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.